Música Cerca de 4 billones de pesos se invertirán en educación en Antioquia durante esta administración. El secretario de Educación le salió al paso a las críticas por la falta de docentes y aseguró que para el segundo semestre se solucionarán estos impases. Felipe Gil, secretario de Educación de Antioquia, explicó que la falta de maestros en algunos municipios se vea que se está cambiando el tipo de contratación que tenían anteriormente. Teníamos maestros contratados de una forma irregular, con convenios de administración que no eran exactamente lo que se debe interpretar dentro del Ministerio de Educación. No podemos contratar profesores ilegalmente, no podemos volver a contratar profesores por días o por meses. Según cifras oficiales en Antioquia hay 23 mil docentes y faltan por contratar cerca de 200. Casi 45 municipios que tenían esa dificultad ya los tenemos casi totalmente listos, ya están llegando los nuevos maestros. El secretario también se refirió a los programas que se ejecutarán una vez esté aprobado el plan de desarrollo. Nace para toda Antioquia el fondo de becas de acceso a la educación superior, nace una nueva regionalización de las universidades en Antioquia. Los maestros van a tener un fondo para que estudien maestrías. Se espera que para el segundo semestre de este año todas las plazas estén cubiertas y se implementen estrategias para recuperar el tiempo perdido con los estudiantes.